¿Qué onda coquitraders? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, quizás al posible inicio de una nueva serie en el canal de un juego de supervivencia llamado Green Project, proyecto verde o algo así. Y pues bueno, es un juego survival post apocalíptico, la verdad no me acuerdo viendo la reseña, la leí pero no me acuerdo. Es un juego de supervivencia post apocalíptico, puedes fabricar varias cosas, puedes plantar, puedes craftear, puedes explorar todo el mapa que creo que es un mapa de mundo abierto, bueno no sé. Mientras te defiendes de algún tipo de hongo que te hace o te mata o no sé, algo extraño, tiene que ver con hongos y esas cosas, no me acuerdo bien de la reseña, lo siento, pero es un juego de supervivencia post apocalíptico. Vamos a empezar un nuevo juego y vamos a ver qué, Zero Games presenta, vamos a ver qué onda, mira la imagen, ahí se ve una navecita que va volando, creo que ahí vamos nosotros. Green Project, creo que nosotros vamos en esa nave, un juego por, o creado por Deuson, The Wolf, algo así, no sé pronunciar bien tu nombre, lo siento. Y pues vamos a ver de qué trata, sus compatriotas lo olvidaron en el espacio, afortunadamente una larga noche criogénica sin sueño le hizo compañía por 300 años. Un sistema autónomo con inteligencia artificial termina por establecer su regreso a su tierra natal, después de una destructiva pandemia de hongos que hace añicos a la humanidad gracias Rosanto. Es un terrícola, ¿está en casa y sobrevivirá o no? Armado con su pequeña bolsa protocolar de la wasa y su información de explorador de los 80 se adaptará o se desvanecerá en el polvo de su madre tierra. Ok, somos como un, supongo yo que somos como un astronauta o algo así, estuvimos en el espacio, dormimos durante 300 años, casi muero. No sé qué región del mundo aterricé, pero es templado aquí. ¿La computadora se habrá equivocado de planeta o qué? Ok, somos un señor pelón y desnudo, no sé por qué. Eh, no mira, aquí hay algo. Ok, rama, tenemos ramas, nice. Eh, la cápsula espacial está rota, pero el maletero está sin un rasguño. Me pregunto si la wasa me cobrará por daño de colisión. Ja, ja, ja. Ok. Eh, tenemos que es día lunes, una hora, bueno, la hora, ah, ok, lunes 1, hora 8 de la mañana, supongo yo. Ok, aquí estamos registrando esto. Uh, nice. Tenemos ración militar, 9 de 10. Ración militar calorífica y sin sabor. Como son de la cápsula, nos infectaron de moho. Ok, esto me lo llevo. Ok, me puedo llevar otro. Ok, son 11 al parecer. Tenemos botella de plástico rellenable. Contiene hasta 100 unidades de agua, puedes rellenarla con un recolector de agua. Ok, también nos lo llevamos, es importante. Lata de durazno comestible, lo que dice la etiqueta. Ok, bueno, ahí está. Ya conseguimos algunas cositas. Acá estoy viendo que hay una casa, parece. Ok, ¿qué es esto? Eh, malla metálica. Ok, podemos explorar aquí. Uh, mira, malla metálica. Esta no sé si llevármela porque creo que no me va a ser útil ahorita, así que la voy a dejar por acá. Caja de clavos, 99 de 99, no la pongas en tus dedos. Ok, eso lo voy a dejar de momento, creo que no me va a ser muy útil. Acá tenemos, oh, tenemos chocolate. Ja, chocolate. ¿Quién no ama el chocolate? Yo sí, 20 de comida nos va a dar. Desechos orgánicos, madera en descomposición, otros desechos verdes para el compostador. Creo que eso no me es útil ahorita. Ok, vamos a analizar de primera instancia. Vamos a ver cómo va el juego. Vamos a conocerlo. Me gusta, se ve a simple vista bonito porque es pixel art. Tenemos tomillo, tenemos aquí esto. Oh, mira, ahí sale agua. Oh, mira. Maíz. No estaría mal hacer un jardín de vegetales en lugar de estar de vago. Ok, tenemos maíz. Acá acá tenemos, mira, tenemos como una pequeña fuente por acá. Eh, podemos romper los árboles como... El tomillo crecerá al pie de este árbol muerto. Tengo que plantar árboles para conseguir más plantas silvestres. Es vital. ¿Podemos romper el árbol así con la manita como en Minecraft? La verdad no creo. ¿Qué pasó aquí? Oh, Dios mío, ¿qué pasó aquí? No me digas que aún hay un letrero de límite de velocidad. Más vale leerlo. Ok, bienvenido o extraño. Mi testamento escrito a mano está en la barra de cemento en alguna parte del camino. Donar mi cadáver a la ciencia se ha vuelto imposible. Úsalo para expandir tu jardín de vegetales. Podría servir de compostas si los cuervos te dejan algo. Lol. Ok, supongo yo que es este tipo, ¿no? Se ahorcó. La vida cuelga de un hilo. Jeans y otras cosas que no usará, ¿verdad? Y de paso, materia orgánica sin vida. Ok, hay que lutearlo. ¡Uy! Tenemos cuchillo de cazador. Jeans. Ok, ya no tenemos espacio. Vamos a equiparnos esto. Ok, desbloqueamos. Mira, si quitamos esto, nos desbloquea espacio la ropa. Eso está cool. Me voy a equipar el cuchillo por si acaso. No voy a hacerla de malas. Mira, acá tenemos que piedra. Piedra, sí. De este lado, ¿qué más tenemos? Mira, tenemos un coche. No te dejes llevar, León. Si piensas que es buena idea reparar esta chatarra para hacer el tonto en la plaza. Solo encontrarás el tétanos. Ok, mira. Tenemos... Ok, pone carita triste. Tenemos más chocolate. Esto que dice ferrito. Piedra que contiene metal. Hierro, obvio. No el género musical. Ok. Ok, estuve chido eso. Tenemos como un bote de basura, creo. Ah, mira, más clavos. Esto me los voy a llevar. No los quiero tener tan lejos. De este lado, ¿qué más hay? Tenemos piedritas. Ok, tenemos muchas piedras por acá, al parecer. Tenemos arbolitos. Más piedras. Hay un aldo de verde en este árbol. Los otros parecen estar muertos. El agua parece ser escasa en esta área. Apesta y es morado. Parece peligroso. No puedo explorar más allá de esas burbujas tóxicas. Me pregunto si planto árboles al lado de ellas. ¿Las harán desaparecer? Ah, ok. Ok, dice que esas burbujas son peligrosas. Ah, ok, ok, ok. Creo que ya entiendo. Estoy tratando de familiarizarme con la interfaz. Tenemos, en la parte de arriba se alcanzan a ver que tenemos como una hojita. Supongo yo que hace referencia a los árboles. Porque ya me dijo que tengo que plantar. Que tengo que plantar sí o sí. Que para que desaparezcan las burbujas. Creo que es lo que se tiene que hacer. O bueno, como que ya te lo está dejando muy en claro, ¿no? Y al lado tenemos como que esas burbujas moradas. Que creo yo que representan todas las burbujas que hay aquí alrededor de mí. Y creo que no las puedo pisar porque me van a matar. Pero supongo que yo que estas 2817 son las burbujas que están aquí alrededor. Hay que disminuirlas lógicamente. Del lado derecho tenemos la salud. Tenemos el agua. Tenemos la comida. Tenemos radiación. Y tenemos como que el cansancio, creo yo. Así que, bueno, voy a darle una última exploradita por aquí. Antes de entrar a la casa. Ok, hay que tener que plantar más. Ah, mira, por acá se ve algo. ¿Estil qué? ¿Qué es esto? Es como para continuar, ¿no? Oh, mira, ahí veo un pozo. Ok, no puedo pasar porque están las burbujas. Creo que las burbujas me matan. Creo que sí. No me voy a arriesgar. Prefiero no arriesgarme. Si alguien sabe por ahí que las burbujas matan, pues déjenme en los comentarios. Creo que por acá ya no hay nada. Ok, llegamos a la casa. Bueno, pues hay que entrar a la casa. A ver si no nos sale un zombie por ahí adentro o algo así. Igual traigo el cuchillo equipado por si acaso. Abrimos la puerta. Uh, está cool. Está cool. Uh, dice. Para empezar, esta olla será suficiente para cocinar y hervir el agua. Construiré uno más económico y avanzado más tarde. Es inútil hacer recetas con agua purificada. Cocinar desentoxicará el agua. Ok, acá tenemos zapatos de cuero. Nice. Genial. ¿Zapatos de cuero? Ok, ya nos da más protección, creo. Ok. Desde lo que tenemos, aquí es donde se ponen los troncos de madera para cocinar o hervir el agua. Ok. Aquí es como un tipo... Ah, mira, aquí está el tronco. Ok. De este lado, un colector de agua en interiores y de estúpida. No se rellenará con la siguiente lluvia. Si es que llega a llover en este maldito planeta algún día. Será inteligente y sabio como yo crear una para ponerla afuera. Por Dios. Ok. Hay un colector de lluvia aquí adentro. ¿Qué más tenemos acá? Oh, mira. Tenemos más ropa. Uh, nice. Equipamos y desbloqueamos tres espacios más. Tenemos matraz rellenable. En este mundo es mejor tener algo para guardar agua. Podemos rellenarlo con un colector de agua. Ok. Creo que ese que tenemos ahí abajo es... Es este... Agua. Estas las voy a dejar aquí. Supongo yo que esta casa no la vamos a quedar. Aquí podemos recolectar como que el agua, ¿no? Ok. Pero ¿cómo lo uso? Acá. Tendré que darle... Equipar o algo. Con la manita. ¿Cómo lo relleno? Ah, ok. Le tienes que seleccionar el... Ok, 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 ok. Ok. Acá le damos a hervir. Esto lo quito acá, ¿no? Y... Coloca aquí... Agua aquí. Hervir. Ah, ok. Ok, ok. Está chido. No está difícil esto. Esto que es una mesa de corte. Suficiente para preparar algunos animales antes de cocinarlos. Nice. De este lado, ¿qué más tenemos? Uh, tenemos muchas cosas. Mira, tenemos ya hacha. Un hacha para cortar madera, por ejemplo. Sí, un hacha. Si no sabes lo que es, no puedo hacer mucho por ti. Ok. Tenemos regadera contaminada. Ok, una regadera para regar plantas. ¿Qué más querías? Una ducha. Ok, está contaminada. No me llama la atención de que esté contaminada, ¿eh? ¿Cómo podremos rellenar esto también? Bueno, no sé. Ok. Tengo algunas cosas encima y otras las estoy dejando porque no creo que perdamos lo que tenemos aquí dentro de la casa. Creo que aquí es donde nos vamos a quedar. O bueno, es lo que yo creo. Si puedo encontrar recetas, podría ser química. Ok. Y por acá, ¿qué tenemos? Podría empezar a hacer una cosechadora de agua de lluvia. Ni siquiera sé si todavía llueve en esta tierra. Ok, nos pide hacer un colector de lluvia, supongo. Tenemos piedra afiladora para preparar herramientas principalmente. Ok, esto lo vamos a quitar. ¿Qué tengo que hacer aquí? No entiendo. Acá. Ah, ok, ok, ok. Aquí están las recetas de crafteo. Ok, pues mira, hay mucho, ¿eh? Hay mucho por hacer. Uy, esto va a estar genial. Esto como me va a viciar, sí o sí. Ah, ok. Recolector de agua aquí está. Necesitamos. Martillo, ya tenemos un martillo, lo tengo guardado. Necesitamos ramitas, que tengo de momento tres. Y necesitamos tablones. Ok, creo yo que entonces tenemos que ir a cortar madera, sí o sí. Así que pues hay que ir a cortar madera. ¿Traigo equipada el hacha? Sí, perfecto. Tenemos el hacha equipada. Vamos. Y cortemos. ¿Por qué no la corta? ¿Por qué no me deja cortarlo? Si se lo tengo que... Ah, ok, ya me acordé, ya me acordé. Si se ve inmensa, si se ve estúpida. Tengo que equiparlo acá y darle a esto, ¿no? Ah, ok, nice, nice. Ok, ya estamos talando arbolitos. Ok, me gusta el juego. Me gusta a simple vista el juego. Está muy bueno. Se ve bastante bueno. Ok, desechos orgánicos, rama y madera. Madera cruda. Ok, nice. Me gusta el juego a simple vista, ¿eh? No es malo. Me agrada mucho. Me agrada muchísimo. Se los juro que sí. Entonces tenemos acá esto. Quitamos arbolitos. Lo malo es que tenemos que cortar madera y tenemos que plantar al mismo tiempo árboles. Esto. ¿Es que le seleccioné mal? Ah, ok. También lo quita. Ok, mira. Tenemos muchas ramitas y madera cruda. Ok, mira. Quizá deje los árboles mejor de momento por allí. Y mejor voy a quitar esto. Porque si los árboles me ayudan a que los hongos esos o las burbujas esas no se acerquen, pues es mejor mantenerlos a salvo, ¿no? Es que es lo que estoy tratando de entender. Creo yo que sí es así. Creo yo que sí es así. Que tienes que dejar arbolitos. O es lo que dijo, que para que no se acercaran las burbujas. Y pues yo le estoy haciendo caso al señor. Que creo que el que nos dejó la nota y el que nos dejó todo aquí adentro de esta casa fue el señor que se colgó aquí, que se suicidó. Creo yo. A ver, ¿cuánto tenemos de madera? Llevamos. ¿Esto no lo puedo juntar? No, no lo puedo juntar. Dios. Debería dejarme juntarlo porque es mucha pérdida de espacio así. Ok, ahora vamos a ver cómo se hacía esto. Necesitamos para el colector de agua de acá, ¿no? Ok, necesitamos de esto, tablones. ¿Y cómo se hacen los tablones? ¿Aquí viene? No, aquí no viene. ¿Será colector acá? Aquí está tablón. Necesitamos, ok, colocamos yo creo que esto así y esto así. Necesitamos la sierra. La sierra creo que la dejé por acá. No, aquí no está. Voy a dejar esto acá. Los desechos orgánicos no sé por qué los traigo encima. De hecho, no me interesan. No me interesan para nada. Mira, aquí tenemos la sierra. Nice. Perfecto. Vamos a cortar los tablones de madera. Vamos aquí y colocamos creo que esto acá, ¿no? Y ya funciona. Ah, ok, ok. No puedo colocar más de... Ok. Bueno, vamos a fabricar tablones de madera. Toma 30 minutos, supongo yo, de hora del juego. Ok, tenemos 5. Ah, ok. Por uno de madera nos da 5 tablones. O sea que sí sale bastante bien, bastante rentable. Tenemos 10. Ok. Voy a hacer todos estos de acá. O quizá... No, sí voy a fabricar todos estos tablones. Prefiero fabricarlos de una vez. Ok, me estoy adelantando mucho en el juego. Es que está fácil. Está fácil, pero me gusta, me gusta. Me estoy emocionando mucho. Creo que sí es un juego que sí lo voy a traer como serie. Espero que a ustedes también les guste y que puedan dejar sus cookie likes. La neta, creo que es un juego que promete mucho. Vamos a dejarlo así. Y ahora tenemos que fabricar esto acá, ¿verdad? Ok, necesitamos los tablones. Esto no lo ocupamos, creo yo. Necesitamos esto. Necesitamos las ramitas. Y necesitamos el martillo. Que el martillo creo que lo dejé también por acá. Creo que aquí no está, ¿verdad? No, aquí no está. Porque necesitamos el martillo. Que el martillo creo que lo dejé por acá. Uy, está buenísimo el juego. Me encantó. Me encantó. Y luego que se hace pixel art, pues está genial. Está genial. La neta, lo amé. Me encantó el juego. ¿Qué les puedo decir? Me encantó. Voy a colocar esto entonces acá. Ok, le damos equipar. Y así, ¿verdad? Ándale, perfecto. Perfecto. Mira, esto creo que lo... Ok, más atrás. Ya lo tenemos con agua limpia. Ok, ya tenemos agua limpia también. Está genial. Está genial el juego. Me encantó. Me encantó. Se los juro que me encantó. Voy a aquí colectar, creo que yo que el agua y la comida y todo esto. Esto lo voy a sacar acá. Voy a tratar de organizar un poquito todos estos cofres. Porque creo yo que aquí nos vamos a quedar. Creo. Creo que sí voy a dejar esto acá. Esto también lo voy a dejar por acá. Ahí tengo más comida. Pero vamos a tratar de organizar un poquito las cosas. Para tener un poquito más de organización. Ok. Acá voy a colocar, yo creo que... Mira, esto creo que lo voy a sacar de acá. Creo que esto no es necesario tenerlo por aquí. Voy a guardar, yo creo que acá las herramientas que no estoy utilizando ahorita de momento. Creo que esto. Algo así. Y esto, bueno, esto lo voy a guardar también aquí. Ahí está perfecto. Y creo que así, más o menos de momento, algo así organizado va a quedar esto. Acá necesitamos el martillo, ¿verdad? Sí, el martillo que aquí tenemos. ¡Uh, nice! Tenemos ya nuestro primer recolector de agua. Me gusta, me gusta, me gusta. Nos tardamos una hora. Ya son las 4 de la tarde, creo. Ya son casi las 5 de la tarde. Ok. Y, bueno, dijo que hay que colectarlo, o bueno, colocarlo afuera. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a colocarlo acá afuera. Que no sé cómo colocarlo. Supongo yo que le damos a soldar. No. Así no es, porque así lo deja ahí en el suelo. ¿Cómo lo... ¿Cómo lo coloco? Ah, ok, ok, ok. Igual, igual. Ok, nice. Ok, perfecto. Ok. Me gustaría colocarlo acá. No me gustaría colocarlo acá abajo. Porque acá abajo, por lo que veo, estos cuadritos de aquí son para plantar. Entonces no quiero colocarlo acá abajo. Porque me va a estorbar. Pero no puedo colocarlo aquí sobre la banqueta. No me deja. Ah, ok, aquí, 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 aquí. Creo que aquí estaría bien. Ok, perfecto. Mi reflejo en el agua confirma que ya no tengo cabello en la cabeza. Pero crecerá de nuevo si los desórdenes hormonales que tenía antes de mi partida reemergen. Ups. Qué agradable sujeto. Continuará. What the fuck? Eres muy divertido. Si no bebo algo rápido, moriré. Ok, tenemos sed. Tenemos un poquito de sed. Ok, mira, aquí afuera quizá voy a colocar a lo que se ve. Creo que aquí afuera va a haber plantaciones y todo eso. Entonces voy a dejar esto por acá que es más referente a las plantas. Lo que serían los desechos orgánicos los voy a dejar acá porque no me interesan. Algo así. Ahorita comemos algo y bebemos algo. Yo sé que tienes hambre, amigo. Yo lo sé, pero aguántate un poquito. Vamos a dejar los otros materiales acá adentro. No tengo mucho espacio tampoco. Mi estómago debe de estar pensando que ya no tengo dientes. No, espera, ahorita te doy de comer. Yo sé que tienes hambre, lo sé. Lo entiendo, pero ahorita te doy de comer. Voy a guardar lo que sería el maíz acá afuera. Bueno, sí, el maíz acá afuera. Lo voy a dejar... Ok, aquí no hay espacio. Lo voy a dejar... No, aquí tampoco. Aquí tenemos los desechos. Y lo voy a dejar por aquí, yo creo. Como tiene pinta de que esto se va a cocinar, bueno, se va a plantar aquí afuera, pues lo voy a dejar por acá. Mientras tanto, hay que... Vamos a ver qué más podemos hacer. Mira, de herramientas... Tenía una duda ahorita. Mira, esto, esto, guadaña. Tengo una duda de cómo usar la guadaña. No creo que sea para atacar o defendernos, así que se me ocurre que esta se usa para esto. Ok, nice, sí, sí, es lógico. Es obvio que se usa para esto, es lógica. Ok, está chido. No sé qué me está dando, pero está dándome varias cosas. Voy a quitar yo creo que las que están por aquí cerca de la entrada o las que tengo por acá. Esto, esto se va afuera, se va afuera, fuera. Todo esto lo voy a quitar. Prefiero tener esto limpio. Ahí está. Vamos a recolectar todo esto. Pasto seco. Ok, me recolecta pasto seco. Ok. Bueno, no sé para qué sirva, pero supongo yo que algún uso tendrá. Vamos a comer, yo creo que un poquito. No sé qué podamos comer. Vamos a ver qué nos da cada cosa. 75 de comida. Esto 20 y 30 y 30. Ok, no, prefiero creo que comerme una de estas para restaurar mucho. Y vamos a beber un poco de agua, yo creo. Vamos a beber agua. Bebemos. Ok, nos queda todavía agua disponible. Un poco. Y yo creo que hay que dormir, ¿no? Vamos a ver qué más podemos fabricar, ¿no? Vamos a ver qué más podemos fabricar. Acá de este lado, ¿qué más podemos hacer? Ok, puedo hacerme otro colector. Pues voy a hacer otro de una vez mejor. Voy a aprovechar y voy a hacer dos colectores de agua. Para colocarlos afuera. Y ahorita lo que tengo duda es de cómo plantar. Cómo plantar. Vamos a ver cómo se planta. Tenemos 18 de agotamiento, creo. Creo que sí es el agotamiento, no sé. Vamos a colocarnos esto equipar. Voy a tener dos colectores, por lo menos ahorita en un inicio. Mira, este ya empieza a tener agua. Este ya empieza a tener agua y se ve. Bueno, ahí se alcanza a apreciar un poquito. Prefiero tener mucha agua a no tener casi nada. Ok, quiero ver cómo plantar acá. Necesito una asada, ¿no? O algo así. Creo que la tengo por acá. Vamos a ver si podemos plantar algo. Y... Ok, mira, ya me marca esto. Ok. ¡Uy! Esto está genial. Mira, mírame. Soy toda una granjera. Dios mío de mi vida. No puedo arar en el suelo. Necesito un suelo con composta. Ok, ok. Es que lo estoy seleccionando por error a la otra parte del suelo donde no... Donde no me indica como aquí. ¡Uh! Está genial. ¡Uh! Me encanta el juego, eh. Me encanta. Se los juro que me encanta. Está chido. Está muy, muy chido. Me agrada. Ok. Tenemos 15 de agotamiento. No puedo arar el suelo. Ok. Voy a tratar de arar todo esto. Antes de que nos vayamos a dormir. Sirve que hacemos un poquito más de tiempo que se haga de noche. Ok. Creo que ese maíz no me va a dejar plantarlo. Tenemos... Creo que tenemos semillas por acá, ¿no? O no sé qué sea esto. Espérate. Esto de aquí. Esto. Semillas de maíz. Nice. Ok. Sí, sí, sí. Semillas de maíz. Pero por su pollo que sí. A ver. Vamos a ver. ¡Ah! Ok. Ya está. Perfecto. Pues bueno. Voy a plantar todas las semillas. Todo lo que tengo de semillas lo voy a plantar de una vez. O bueno. Voy a plantar nada más una parte. No voy a plantar. Voy a plantar esas cinco. Nada más. Yo creo que sí. Voy a guardar cinco. Voy a dejar cinco. Y voy a plantar cinco. A ver cómo funciona. A ver si no arruino algo. O no sé. No sé. No voy a hacer la de malas que termine arruinando las cosas. Vamos a... Espérate. El agua. ¿Dónde está? Acá está. Ok. Voy a cambiar esto por esto. Ahí está. Perfecto. Y con el agua supongo yo que regamos, ¿no? Nice. Genial. Uf. Mírame. Mírame. Mírame nomás. Ya puedo tener mi granjita. Ok. No le seleccioné. Ahí está. También aquí. Y un poco por aquí. Nice. Genial. Bueno, chicos. Creo que hasta aquí vamos a dejar este primer episodio. Esta primera parte de este juego. Esta primera visión. Esta primera... Esta primera... Esta primera imagen de cómo es este juego. Que la neta a mí me gustó mucho. Debo de admitirlo. A mí me gustó mucho. Me encantó. Vamos a dejarlo que duerma, yo creo. Porque si no se nos va a venir desmayando o algo así. ¿Quieres dormir? Sí. Ok. Vamos a dejarlo que descanse. Igual ya es de noche. Aquí también tiene ciclos de día y de noche como en DayR. Eso es algo que me gustó también un montón. Y bueno. Creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Me encantó el juego. Debo de admitirlo. Me encantó. Se ve genial. Me agrada mucho que se hace un tipo pixel art. Y aparte que está de supervivencia. Es muy similar a DayR. Creo yo. Tiene radiación. Tiene ciclos de día y de noche. Y tiene todo lo necesario para sobrevivir. Y creo que es un juegazo. Que creo yo que vale la pena apoyarlo. Para seguirlo trayendo aquí en el canal. Ok. Ya guardamos partida. Y tenemos creo que un poquito de barba. O algo así. Se ve nuestro personaje. Creo que sí. Bueno. Creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fuese es porque me pueden regalar sus cookie likes. Sus comentarios. Y si quieren seguir viendo mucho más videos de Green Project. Pues suscríbanse. Compartan este video con todos sus amigos. Me ayudaría un montón. Recuerden activar la campanita en YouTube. Para no perderse de ningún nuevo video. Y pues de mi parte es todo chicos. Yo me despido. Nos vemos en un próximo gameplay. Adiós. Y muchísimas muchísimas gracias por ver. Bye. ¡Suscríbete al canal!